Esta canción, a mí me encanta cantar mis canciones porque en verdad yo me nacen, ¿verdad? Vino y me nacen y es como las canciones de nosotros, los que sacamos canciones sabemos que es como un hijo, eso nace de uno, de las entrañas del alma de uno. Y yo he escrito canciones muy bonitas, muy sentimentales, pero yo ahorita en mi disco nuevo viene una canción que yo sé que va a dar mucho de aquí a hablar y va a dar mucho de despertar a muchos poetas y a muchos copleros, ¿entiendes? Porque yo no es que estoy cansado de cantar a las flores, a las mujeres, a lo máximo del mundo, a nuestro padre criador, ¿sí? Uno le canta a la madre, al padre, ¿verdad? Entonces, esta canción yo creo que casi no es mía, él me la puso en la mano, haz esto. Vamos a ver si hacemos aunque sea un pedacito. ¿Le sigue? Así le dije. Señor, señor, mi Dios, mi Dios, yo que le he cantado al mundo, a las damas, a las flores, sin distinción de colores, por despecho, por amor. Casi se me había olvidado, pero ya me he recordado, de escribirle esta canción a la más grande e incomparable, y ese eres tu papadíos. Señor, señor, mi Dios, mi Dios, yo que le he cantado al mundo, a las damas, a las flores, sin distinción de colores, por despecho, por amor. Casi se me había olvidado, pero ya me he recordado, de escribirle esta canción a la más grande e incomparable, y ese eres tu papadíos. Gracias te doy, creador, por las virtudes, que en mi arraigaste como poeta y cantor. Son tantas cosas que no puedo describirlas, gracias te doy por vivirlas, échame la bendición. Dale, dale. Ve lo grande que es nuestro Padre, óyeme. Señor, señor, mi Dios, mi Dios, si bello es el arco iris, bella la naturaleza, por grandioso y por esbelta, grandioso sería el pintor. El cielo con las estrellas, del sol la luna es doncella, y pintaste una revol, y hasta en el alma pintaste las fibras del corazón. Señor, señor, mi Dios, mi Dios, si todos somos hermanos, hijos tuyos y cristianos, ¿por qué enfrentarnos por algo teniendo la solución? Equilibrio en las alturas, respeto a la investidura, garantizaría la unión, al blanco, al negro y al indio, productos de tu creación. Gracias te doy, señor, por las virtudes, que en mi arraigaste como poeta y cantor. Son tantas cosas que no puedo describirlas, gracias te doy por vivirlas, échame la bendición. Gracias te doy, señor, por las virtudes, que en mi arraigaste como poeta y cantor. Son tantas cosas que no puedo describirlas, gracias te doy por vivirlas, échame la bendición. Señor, señor, mi Dios, mi Dios. Para nuestro Padre Creador. Gracias. 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 Gracias.